Muy buenos días, estamos en una nueva edición de su noticiero JN Regional, y como cada fin de semana junto a Pierina Nava, les tendremos lo último en información electoral y nacional. Así es Kerti, hoy tenemos un programa muy nutrido en información. Empezamos inmediatamente a recibir los despachos e información desde regiones del Perú. Empezamos nuestra ronda informativa desde el norte peruano. Desde el cálido Chimbote, nos reporta Yair Aguirre de nuestro canal aliado Mega TV. Adelante Yair. ¿Cómo estás Kerti? ¿Cómo estás Pierina? Muchas gracias chicas por el pase. Yo soy Yair Aguirre y les informo desde la región Ancash, en la provincia del Santa. Bien, iniciando rápidamente con la información, un auto con sistema de gas se incendió cerca de la Universidad Nacional del Santa. Este hecho ocurrió en el distrito de Nuevo Chimbote. La rápida evacuación del chofer a sus tripulantes evitó que ellos terminaran calcinados. Tres pasajeros y el conductor de un colectivo A1 vivieron momentos de terror cuando se encontraban en pleno trayecto en la intersección de la avenida Brasil y Universitaria en el distrito de Nuevo Chimbote. Esto luego de que el auto de placa A2J-417 ardiera en llamas al llegar a la esquina de la Universidad Nacional del Santa. Inmediatamente los tripulantes lograron salir a tiempo salvándose de morir calcinados. El vehículo, que pertenecería al señor José García Taboada y Sonia Iparraguirre Rosales, ardió durante 20 minutos. Hasta el lugar de los hechos, llegó una unidad de bomberos y personal de serenazgo, quienes pusieron a buen recaudo a los transeúntes y estudiantes de las dos casas de estudios cercanas al lugar. El conductor del vehículo, Gastón Navarro Correa, contó que una falla en el sistema de gas habría provocado el incendio. Conmocionado por lo ocurrido, dijo que la unidad, que era su única herramienta de trabajo, había sido alquilada para realizar sus labores en el transporte de servicio público. Cambiando de información, los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote realizaron la inspección a las instalaciones de la sede de la Policía Montada y Canina. Esto con la finalidad de recopilar la información necesaria de la institución, ya que ahí se realizará el servicio de equinoterapia. Con la finalidad de llevar a cabo el servicio de equinoterapia, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote realizó la inspección a las instalaciones de la sede de la Policía Montada y Canina. En Nuevo Chimbote existe la Policía Montada y está equipada, tienen caballos, tienen personal para poder brindar taller de equinoterapia a los niños con habilidades especiales. Escuchar, el sentir de la necesidad de la población, de que en Nuevo Chimbote también exista un taller de equinoterapia para estos niños. Cabe resaltar que con la implementación de estas instalaciones se podrá beneficiar de forma gratuita a niños con síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Respecto al tema, el subgerente de Obras Públicas, César Solís Álvarez, indicó que ya se habría realizado el levantamiento topográfico de las áreas con la finalidad de realizar las mejoras necesarias. Vamos a intervenir acá con el proyecto, ya hemos hecho un levantamiento topográfico de todas las áreas, donde vamos a mejorar toda la infraestructura. Cabe resaltar que el servicio de equinoterapia que va a implementar la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en la sede de la Policía Montada va a ser totalmente gratis para los niños con síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo. Y en cambio de información, en el distrito de Nepeña se iniciaron los estudios de suelo para la construcción del puente Solivín en San Jacinto. Están viendo la calidad de piso para poder implementar las vías que va a soportar el puente. Usted sabe que dependiendo del suelo, es la dimensión de profundidad y la capacidad también del puente para que pueda estar fuerte y no algún problema de lluvia, de agua o de temblor, de terremoto no pase nada. Esto lo está haciendo reconstrucción, pero a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo he conversado con la señora viceministra y con el director general, así que ya hemos apurado para que el próximo año se empiece la construcción. Por mi va a ser el puente, también vamos a hacer la pista del lado derecho, ya estamos haciendo la pista al cementerio, después vamos a hacer la pista para Villahermosa y San Cristóbal y así vamos a continuar dejando obras, resolviendo los graves problemas que aquejan especialmente a los pueblos más alejados. Y bien chicas, ese ha sido todo el acontecer de la región Ancach. Conmigo será hasta la próxima semana para continuar informando para JNE Regional. Nos despedimos de Yair de Chimbote y saludamos ahora a Gisela Sandoval en Trujillo. Gisela nos reporta desde los estudios de nuestro canal aliado TV Cosmos. Buenos días, Gisela. Muy buenos días, Kersti y Pierin, amigos televidentes. Como cada semana estamos listos para compartir con ustedes las principales informaciones de la región La Libertad. Y empezamos contándoles que el Gobierno Regional, a través de la Gerencia de Salud, busca implementar casas maternas, esto en pro de la igualdad de género. La Comisión para la Igualdad de Género está integrada por el Centro de Planeamiento Regional y las Gerencias de Salud, Trabajo, Educación y Desarrollo e Inclusión Social, además de otras áreas. En su segunda sesión, se acordó elaborar propuestas para el financiamiento e implementación de casas maternas por la Gerencia Regional de Salud en un plazo de 20 días. Los integrantes también acordaron trabajar paralelamente para disminuir la violencia de género, el embarazo adolescente, mejorar los niveles de empleabilidad y emprendimiento de las mujeres. Además, se ha acordado que se haga un trabajo articulado entre salud y educación, porque ellos, mira, no sabíamos que educación mide embarazo adolescente por UGEL. No sabíamos. Nosotros sabíamos solamente que salud mide embarazo adolescente a través de las mujeres que se atienden. Entonces, lo que se ha acordado ahora es que se coordine, que trabajen juntos y que los dos indicadores le hagamos seguimiento. La reunión de trabajo contó con la presencia del especialista del Ministerio de la Mujer, María del Carmen Parra, quien coordina la implementación del enfoque de género en el Gobierno Regional de la Libertad. Y hemos venido a trabajar con el Gobierno Regional de la Libertad con la finalidad de analizar el presupuesto que ellos tienen y cómo está asignado para atender los problemas mayores, como el tema del embarazo adolescente, como el tema de la mortalidad materna, los temas de violencia. El MEF a inicios de año ya también indicó a través de normas que incluso los proyectos, digamos, tienen que tener en sus diagnósticos enfoques de brechas de género, ¿no? Para que los proyectos consideren a la mujer, digamos, según la brecha que se esté identificando, ¿no? La igualdad de género es una política de Estado que viene impulsando el Gobierno de Martín Vizcarra. Esta estrategia es una respuesta a los altos índices de feminicidios y violencia física y psicológica contra las mujeres que se registran en el país. Entre otros temas, les comentamos que la consulta vecinal para la creación de Alto Trujillo como distrito se realizará en febrero del 2020. La fecha fue confirmada por el Consejo de Ministros. A través de la resolución ministerial número 138-2019, la Presidencia del Consejo de Ministros estableció que el 16 de febrero del 2020 se realizará la consulta vecinal para la creación del distrito de Alto Trujillo. El alcalde del Centro Poblado saludó la decisión de la PCM y confía en que a mediados del mes de mayo se concrete el cambio de categoría del centro poblado a distrito. La PCM elabora el proyecto de ley para la creación y lo envía al Congreso de la República. Entonces, a partir del 16 tiene cinco días hábiles para que puedan hacer la información y luego queda para elaborar el expediente y la proyección. Entonces yo imagino que llega justamente para cuando retorne el Poder Legislativo a trabajar al Congreso, va a estar los documentos listos. Los requisitos para poder votar en la consulta vecinal es ser mayor de edad a la fecha de la consulta y acreditar su residencia en esta zona por dos años consecutivos o acreditar propiedad de un inmueble en el ámbito involucrado. Ya estamos coordinando desde las semanas anteriores para que aquellos vecinos que por diferentes razones no tengan en su DNI la dirección de Alto Trujillo, las cambien en este momento porque esto culmina el día 15 de octubre. Invocar a todos mis vecinos de Alto Trujillo, por favor, aquellos que no tengan en su DNI la dirección de nuestro pueblo, acérquense a Renier y puedan hacer el cambio que corresponde. La autoridad Edil pidió el apoyo de los congresistas para seguir impulsando la creación del distrito en el Congreso de la República, donde la libertad cuenta con congresistas del fujimorismo, el APRA y Alianza para el Progreso. Y la Municipalidad Provincial de Trujillo lanzó su portal web Aquí Hay Chamba. Este programa busca brindar trabajo a cientos de jóvenes. Aquí Hay Chamba es el peculiar nombre de un programa que lanzó la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el objetivo de ayudar a jóvenes y adultos a encontrar trabajo. A través de su plataforma web, las empresas podrán publicar sus ofertas laborales. Esta es una categoría múltiple para profesionales, para pre-profesionales, para operarios, de los distintos rubros empresariales para la provincia de Trujillo. ¿Cuál es la dinámica de participación? ¿Qué hay que hacer? La dinámica consiste básicamente en una plataforma virtual, donde va a haber el ícono que se denomina Aquí Hay Chamba, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y una vez ingresando este ícono, se despliegan básicamente dos rubros importantes. Para las empresas, para que puedan registrarse y puedan subir sus ofertas laborales, y para el postulante, para que pueda registrarse y pueda acceder a estas ofertas laborales. Gerardo Flores, subgerente de Desarrollo Empresarial, indicó que hay varias empresas interesadas en publicar sus ofertas, pero serán evaluadas para que cumplan con los requisitos de formalidad laboral. Expresó que esta etapa culminará a fin de mes, y desde octubre las personas podrán acceder a la plataforma. Hemos hecho un cálculo, porque ya hay 18, 17 empresas involucradas en este proceso colaborativo y participativo entre la municipalidad y entre la empresa privada. Hemos hecho un cálculo de más de 6 mil ofertas laborales mensuales que se van a dar a través de esta plataforma. En este lanzamiento se reveló que ya se cuenta con más de 20 aliados estratégicos, reconocidos como Damper, Adeco, Cinemark, Atento, Caja Municipal, Norsac, Cementos Pacasmayo, Banco Azteca, entre otros. Ya lo saben entonces cuáles son los requisitos para poder acceder a alguna oportunidad laboral aquí en la región La Libertad. Bien, y ahora les contamos que en el marco del 69o Festival Internacional de la Primavera, del cual TV Cosmos es canal oficial, vamos a contarles que ya se ha implementado un plan de seguridad. Se conoce que serán 200 efectivos policiales quienes brindarán seguridad durante el corso primaveral. Este jueves arriban a Lima las reinas y bastoneras de la edición 69 del Festival Internacional de Primavera y para ello el Club de Leones ya tiene coordinado el plan de seguridad. El trabajo lo hicieron junto a la Policía, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos y el Ministerio de Salud. El plan está contemplada las actividades principales de este 69 Festival de Primavera. Bueno, este viernes ya con el arribo de la delegación que es muy importante. El sábado, este sábado tenemos la coronación de la reina del festival, es la nialera, en el Teatro Municipal. Para eso hemos contemplado una ambulancia y los primeros auxilios. El presidente del Comité de Seguridad informó que 200 efectivos policiales custodiarán el recorrido del corso primaveral el próximo domingo 29 de septiembre. Para nuestras actividades en distintos puntos de la ciudad tenemos coordinación con cuatro efectivos de policía, dos motorizados y dos efectivos en camioneta para los desplazamientos, pero ya netamente en las actividades hay más efectivos a disposición, hablamos mínimo diez. Además, en los próximos días los ciudadanos podrán conocer a través de la página oficial del festival los puntos de auxilio el día del corso primaveral a fin de evitar cualquier incidente. Bien, entonces, y recuerden que la próxima semana también tendremos novedades sobre todas las actividades del 69 Festival Internacional de la Primavera, que por supuesto tiene como sede a la ciudad de Trujillo. Hasta aquí la información. Adelante con ustedes, Kersti y Pierina. Gracias Gisela por la información. Ahora nos conectamos con Ana María Bendesú desde la Agencia Peruana de Noticias Andina. Te escuchamos Ana. Muy buenos días. Buenos días Pierina y Kersti. Aquí desde la Agencia Noticias Andina tenemos las noticias más importantes de la semana. El Ministerio de Salud intercambia información con el Ministerio de Educación para incluir en el Seguro Integral de Salud a todos los niños menores de 5 años y a los escolares de primaria y secundaria sin seguro médico. Esto beneficiará a miles de niños en edad escolar de todo el país que carezcan de seguro frente a enfermedades y accidentes. El fiscal del equipo especial Abaiato, José Domingo Pérez, interrogará al ex asesor presidencial Blaymiro Montesinos el próximo 24 de septiembre por los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular. La diligencia será a las 10 de la mañana en la base naval del Callao. La bancada de Fuerza Popular cuestionó el interrogatorio. La final de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 empezó esta semana en la ciudad de Lima. Reviva con nosotros la gran inauguración y no olvide que Andina es la agencia oficial de estos juegos. En un ambiente de fiesta y alegría se inició la etapa final de la vigésima séptima edición de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019, que contará con la participación de 2.700 estudiantes provenientes de las diferentes regiones del país. A la inauguración de esta etapa final estuvieron presentes el presidente de la República, Martín Vizcarra, la ministra de Educación, Flor Pablo y otras autoridades más. Éxitos a todos, que ganen los mejores y los que no logran ganar, que sigan mostrando el mismo esfuerzo de competencia para seguir mejorando cada día. Con estas palabras, declaro inaugurado la etapa final de los Juegos Escolares Nacionales 2019. Muchas gracias. Son estudiantes de 5 a 17 años, provenientes de más de 20.000 instituciones educativas de educación básica regular y educación básica especial de todo el país. Y todos los que están el día de hoy aquí ya son ganadores, son ganadores de sus regiones. Así es que a competir, a dar lo mejor de cada uno de nosotros y a vivir y a disfrutar este momento tan importante que son los Juegos Deportivos Escolares. Fútbol, volei, judo y natación son algunas de las disciplinas que se desarrollarán en estos juegos, que también tiene como objetivo descubrir a los nuevos talentos en el deporte. Durante uno de los partidos de fútbol femenino de los Juegos Deportivos Escolares, el público se sorprendió con un rap en Matsigenka y Ashaninka. ¿Quieres saber quiénes lo cantaban? Acompáñenos en esta historia. Nosotros venimos como sufriendo. Nosotros vamos a campeonar y en ese campeonato todos tenemos que ganar. No importa lo que digan en la cancha, no me importa lo que las personas saben, pero nosotros somos los mejores. Mi nombre es Esmeralda Melior, de acá, batiza de la comunidad de Miritiriani y yo nací en una comunidad y aprendí a hablar de la Sháninka. Mis abuelos me enseñaron. Es una cultura desde los ancestros que han venido, desde los ancestros que habían en la comunidad, ellos hablaban de la Sháninka. Lo importante es que debemos hablar de la Sháninka, nunca, nunca, nunca en tu vida tienes que avergonzarte de tu cultura o de tu idioma. A veces cuando en mi colegio yo vi a las personas, a mis compañeros que rapeaban y yo me animé ahí a estar en esa banda de los rapeadores. A mí me ha gustado. Vengo de la comunidad nativa de Ticumpinía y mis papás me han enseñado este idioma y pues yo sé hablar en machiguenga. Me han animado mis compañeras y pues un poco he hecho y pues me gustó mucho. Esto es todo por hoy y no se olviden de revisar nuestras distintas plataformas digitales y por supuesto visitar andina.p. Muchas gracias Ana María por el reporte desde la agencia Andina. Ahora es momento de hacer una breve pausa y retornamos.